y siete quiero considerar la palabra del señor allí el verso 18 al 20 en ese capítulo 37 verso 18 al 20 cuando usted lo tenga grite amén sea Dios bendito vamos a leerlo todo a una sola voz vamos a leerlo a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo lea conmigo cuando ellos lo vieron de lejos mire mire ese verso 20 mire esa última parte del verso 20 y veremos y veremos no, no le suena eso a a confrontación no le suena eso a a reto a alguien le sonó así yo creía que eso era mi Biblia nada más eso me parece un reto y veremos que será de sus sueños dale la mano a tu vecino y dile yo soy un soñador Padre gracias permíteme hablar tu palabra en esta noche permíteme hablar tu palabra esta noche con autoridad con denuedo con demostración de espíritu y de poder reprendemos todo espíritu del diablo en esta noche atamos todo poder del diablo que en esta noche ata vidas y ligamentos sujetamos Dios mío en el nombre de Jesús toda potestad Dios del cielo y lo echamos fuera a las tinieblas de afuera Dios mío te pedimos que en esta noche tu palabra fluya con libertad que mientras la misma es predicada tú comienzas a operar señales milagros maravillas en medio de este pueblo Dios mío pueblo que sea congregado para escuchar tu voz pueblo que sea congregado para recibir el mensaje de tu palabra háblanos en esta noche levanta tu mano y dile Señor háblanos 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 levanta la mano levanta la mano allí levanta la mano y di háblanos 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 necesitamos que tú hables en esta noche toca alguna vida salva algún alma sana algún enfermo rompe alguna cadena en esta noche pero sobre todo trae la palabra necesaria para la edificación la restauración amén de nuestra mente y de nuestros corazones Espíritu Santo ahora entra en operación activa cada conciencia activa cada corazón hazlo receptivo a tu voz en esta noche hazlo receptivo al poder de tu palabra y nosotros te daremos a ti toda toda la gloria un minuto para darle gloria de un minuto a su nombre alábalo con todo lo que tiene un minuto un minuto un minuto con todo lo que tiene alábalo con todo lo que tiene alábalo con lágrimas en los ojos alábalo con el corazón quebrantado alábalo con el alma afligida alábalo alábalo que tengas problemas yo sé que estás cansado pero alábalo como quieras alábalo alábalo abre tu boca no te quedes callado no 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 te lleves alabanza para tu casa no te la lleves para tu casa déjala alabanza aquí déjala aquí déjala déjala aquí déjala un minuto adorando 30 segundos adorando 30 segundos 30 segundos adorando con todo lo que tiene pueblo pueblo con todo lo que tiene con todo lo que tiene que sepa el diablo que estamos derribados pero no destruidos que sepa el diablo que estamos perseguidos más no desamparados levanta las manos que sepa el diablo que las puertas amasuey y candorabosía se está moviendo la gloria de Dios sacudete suéltate 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 que se está moviendo suéltate que cayó la unción suéltate que cayó la unción que sepa el diablo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que aunque venga el enemigo como río el espíritu de Dios va a levantar la bandera levanta tu bandera levanta tu bandera levanta tu bandera levanta tu bandera y alaba levanta tu bandera y alaba Jesus Aleluya 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 Oh Gloria Mira hermano Permíteme en esta noche compartir un secreto con usted Bueno si lo comparto contigo Ya dejo de ser secreto verdad Pero escucha lo que te voy a decir esta noche Cuando tú adoras a Dios Tú le estás diciendo Al diablo Puedes Puedes destruir mi casa Puedes destruir mi familia Puedes dejarme sin trabajo Puedes dañar mi carro Puedes quitarme los hijos Puedes quitarme el dinero Puedes quitarme el apartamento Puedes quitarme la salud Pero no me vas a quitar mi alabanza 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 No, 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 no Alábalo pueblo, alábalo Sacúdate que cayó el Alábalo, alábalo Alábalo y alábalo Alábalo, alábalo Podrá el diablo quitarte muchas cosas Pero hay algo que se llama alabanza Pastores Puede que te quite el gozo Puede que te quite la iglesia Pero la alabanza no hay quien la robe La alabanza no Aleluya Aleluya Mira a tu hermano Mira a tu hermano y dile Mi alabanza nadie me la quita Mi alabanza nadie me la quita Nadie me la quita mi alabanza Me pueden quitar el carro Me pueden quitar todo Pero Suéltate pueblo Suéltate pueblo que ha caído Suéltate pueblo que ha caído La gloria, la gloria La gloria de Dios inunda esta casa La gloria de Dios inunda esta casa No hay No hay No hay No hay Quien me quite esta alabanza No hay Quien me quite la alabanza Aleluya 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 Dele un aplauso fuerte a Jesús Aleluya 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 Puede Puede sentarse esta noche Oh gloria Hermanos Sé Sé que Está poco caliente acá adentro Pero Si usted mantiene su comunión hermano Y si mantiene Su mente en el Señor Nada más Oiga bien Nada más hermano Pastor Que usted recibe lo que usted vino a buscar esta noche ¿Cuántos dicen amén? Grandes hombres Permíteme hablar bajo el tema El soñador Grandes hombres Mujeres Prominentes Se han levantado Se han levantado Llenos de visiones De sueños De metas Muchas Hechas realidad Otras simplemente Olvidadas Otras A lo mejor Enterradas Pero Muchos de ellos Murieron Murieron Con la confianza De que algún día Su sueño Su sueño Se haría una realidad Muchos de ellos Se aferraron A sus sueños Como algo Amén Vital Amén Y Le quitaron sus familias Perdieron todo Pero nunca perdieron su esperanza ¿Cuánto alaba la gloria Del Señor En esta noche? A través de este sermón En esta noche Quisiera yo Mirar grandes héroes De la fe Hombres Amén Prominentes De las escrituras Que fueron Amén Llevados Cautivos Que muchos Fueron apedreados Muchos fueron aserrados Otros fueron quemados Pero hubo algo Que los mantuvo Vivos Hace un tiempo Atrás oraba a Dios Y le decía Señor Que fue lo que los mantuvo Vivos Sabe una cosa El autor De los hebreos En el capítulo 11 Se refiere a ellos Como hombres Que eran peregrinos Hombres que dejaron Su familia Hombres que dejaron Todo Hombres que deambulaban De casa en casa Durmiendo en cueva Durmiendo en montaña No tenían nada propio No tenían nada Que pudieran llamar suyo Pero había algo Le pregunté Señor ¿Cómo es posible Que un ser humano Pueda vivir Bajo esta circunstancia? ¿Sabe lo que encontré? La respuesta Tiene dos letras Una sola palabra Se llama Fe ¿Qué fue lo que lo mantuvo Vivo? Muchos murieron En la boca de leones Muchos murieron Traspasados Por espadas Pero hubo algo Que los mantuvo vivos Y es lo mismo Y es lo mismo Que en el año 2000 Mantiene viva la iglesia Óigame Yo sé que la iglesia Muchas veces Me ha parecido Como que va a caer Yo sé que la iglesia Muchas veces Ha parecido Como que se va A aniquilar Como que va A dejar de existir Pero lo mismo Que los sostuvo A ellos Es lo mismo Que nos sostiene A nosotros En este año 2000 Y se llama La fe La esperanza La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se me levanta la mano Que se mueve Hay una diferencia grande Entre unos hombres y otros Escuche bien Bueno Estos no tenían nada de especial Estos tampoco Estos tenían posición en la sociedad Estos no tenían ninguna Estos tenían sueños En lo social Y en lo político Estos tenían sueños En lo espiritual Puedo mirarlos A ambos Y buscar alguna Señal Algún tipo de De diferencia Pero Este tiene dos manos Este tiene dos manos Este tiene dos pies Este tiene dos pies Son iguales Tienen una cabeza Dos ojos Pero hay algo Que estos tienen En que Aquellos no tuvieron Alguien sabe De lo que estoy hablando Puedo Ok Puedo ver Alguna diferencia A lo mejor es el pelo No, no Pero Bueno Algunos tienen menos que otros Pero No, no es el pelo ¿Cuál es la diferencia? La ¿Cuál es la diferencia? Ok 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 Miren Estos Estos fueron publicados En los periódicos En las enciclopedias ¿Verdad? Y estos Únicamente los encontrarás En la Biblia ¿Cuántos alaban La gloria a Dios? ¿Alguien sabe De quien estoy hablando? ¿Alguien sabe? ¿Alguien por ahí sabe De quien estoy hablando? A estos los A estos los llamaron Los libertadores ¿Verdad? ¿Usted se acuerda? Ok A estos los llamaron Los libertadores ¿Verdad? Los revolucionarios Y a estos A estos los llamaron Cristianos Estos tenían Vehículos de transporte Estos tenían El Espíritu Santo Que los transportaba De un lado a otro A estos los aplaudían En las plazas públicas Y a estos Los apedraban En la arena Del circo romano Estos dijeron Muero por mi patria Estos dijeron Muero por Jesucristo Hay alguien aquí de eso Hay alguien aquí de eso Déjame ver tus manos Hay alguien Oh gloria Pero hubo algo Que los mantuvo vivos Hubo algo Hubo algo Se expresaban Igual que usted Señor Mándame más Si más me merezco Se expresaban Igual que usted Señor ¿Cuándo se va a acabar Esta prueba? Se expresaban Igual que usted Señor ¿Todavía estás ahí? Yo quiero decirte Esta noche Que hubo algo Que los mantuvo Vivos Mira a tu vecino Y dile Hay algo que me mantiene Vivo Algo me mantiene Vivo Algo me mantiene Vivo Algo 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 me mantiene Vivo ¿Sabe por qué? Porque No es el deseo Ni tampoco es El sentir Porque a veces Siento No ir más A veces siento Dejarlo todo A veces siento Olvidarme de todo Pero hay algo Que me mantiene Vivo Que yo lo tengo Y ellos Lamentablemente No lo tuvieron Porque aunque Hay una similitud Ellos también Tenían sueños Pero aleluya El salmista dice Si Jehová No edifica La casa En vano En vano En vano En vano En vano En vano Trabajan Los edificadores Y estos Hombres Tenían Un sueño Oh gloria Tenían un sueño ¿Sabe por qué Muchos de estos pastores No se han ido Y no han dejado Sus iglesias? ¿Usted quiere que yo le diga Por qué? No es porque No tienen nada más Que hacer Mire En la semana pasada Yo estaba predicando En Brooklyn, Nueva York Yo estaba en la convención De los concilios Iglesias Pentecostales De Jesucristo En Brooklyn, Nueva York Y yo le decía A aquella juventud De ese concilio Amén Que yo no estaba predicando allí Porque no tuviera Nada más que hacer Martita Tengo mucho que hacer Estos pastores No están frente A sus iglesias Porque no tienen Nada más que hacer Usted va a ver Se siente y dice Bueno El pastor está ahí Porque como él No tiene nada más que hacer No Tiene muchísimo Que hacer Y a veces tienen que Amén Dejar hasta Sus propias familias Amén Porque ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque tienen un sueño Que los mantiene allí A veces le llegan 10 A veces le llegan 15 Otras veces le llegan 100 Y otras veces vienen 50 Pero ellos dicen No me voy No me voy Porque Dios me trajo aquí Con un sueño Dios me trajo aquí Con un sueño Yo de aquí no me voy Hasta que Dios Levanta la mano Y alaba La gloria de papá Yo no me voy Toca a tu vecino Y dile No me voy De aquí No me voy 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 No, 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 no No me voy Porque Dios me trajo aquí Con un sueño Levanta la mano Y alaba la gloria Dios Dios Mira a tu vecino Y dile Dios me trajo aquí Con un sueño Mira le dile Yo me trajo aquí Con un sueño Yo me trajo aquí Con un sueño Muchas veces han querido ir Muchas veces han querido Dejarlo todo Pero su sueño No los deja irse Usted no ve que cuando Dios pone Siembra Dios siembra en tu corazón Un sueño Ese sueño te cautiva Ese sueño te cautiva Párate, párate Mira anda Ese sueño te cautiva Mira lo que hace ese sueño Ese sueño te amarra Ese sueño te cautiva Y cada vez que tú quieres salir corriendo El sueño te dice Eh, todavía estoy aquí Y cada vez que tú te quieres ir El sueño te dice Eh, todavía estoy aquí Todavía estoy aquí Todavía estoy aquí Puede que el sueño tuyo Lo hayas ignorado Puede que el sueño tuyo Lo hayan olvidado Pero Dios me trajo aquí A decirte Que tu sueño todavía está vivo Ese sueño está vivo Ese sueño está vivo Levanta tu mano Y grita Mi sueño está vivo 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 Tú no crees en él Pero está vivo Ahora si el tuyo se murió Guárdalo un minuto de reverencia Pero mi sueño Todavía está Todavía está Vivo Oh, yo sé Yo sé que el diablo le ha querido tirar tierra encima Pero está vivo Yo sé que el hombre ha querido Pisotearlo Pero está vivo Yo sé que el hombre ha querido Desviarlo Pero está vivo Mira a tu vecino Y dile Mi sueño está vivo Mi sueño está vivo Está Está más vivo De lo que estaba El día que llegué aquí Cuéntalo La gloria de Dios Ahora está más vivo Que nunca Cuéntalo Levanta la mano Y dice Este mismo Es el detalle Hermano Usted se busca El libro de Reyes Relata la historia De Elías Que Elías había Amén Elías había profetizado De que habría Sequía por tres años Tres años y medio De sequía Pero Cuando llegó el momento De prepararse para la lluvia Elías dijo La lluvia Viene Mira a tu vecino Y dile La lluvia viene No la estás esperando Pero viene Oh Ya 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 has pensado Que no va a llegar Pero la lluvia viene Ja ja La lluvia viene Que no Que todavía no se ha convertido nadie La lluvia viene Que no he visto los milagros La lluvia viene Que no he visto la provisión La lluvia viene Eso mismo fue lo que hizo Elías Sabe lo que hizo Elías Elías simplemente Se postró delante de Dios Puso su cabeza En tierra Y dijo Tú dijiste que venía lluvia Y la lluvia viene Miró hacia el cielo Y le dijo Lo que veo es sequía Lo que veo son Un sol más caliente Que nunca Roger no hay ni una sola nube Pero Elías dijo La nube Bien Porque Dios no necesita Circunstancias hermano Para mostrar su poder Dios no necesita Amén Al Señor Dios no necesita Aleluya Pedirle permiso a nadie Para actuar hermano No, no, no Elías no veía nube Elías no veía nada Y simplemente dijo La lluvia viene Estas son las personas Que sobreviven Esto Escuche bien Esto Estos son los ministros Que el pelo se le cae Se le pone blanco La espalda se le dobla Esto alaba la gloria del Señor Aleluya Se le ponen arrugas En el rostro Pero son ministros Que siempre permanecen allí Porque aunque no hay Ni una sola señal Ellos siguen con las manos en alto Proclamando La lluvia Y eso es de esto Que precisamente Quise Quise hablarte En esta noche Porque El detalle es hermano Que muchos hombres Amén Muy prominentes Dichos De paso Se han levantado Con sueños Muy maravillosos Muy espectaculares Son dignos De nuestra admiración De nuestra reverencia De nuestro respeto Pero quiero que Amén Decirle a usted En esta noche Que la persona Amén Que no tiene a Cristo En su corazón Aleluya La persona Que no tiene a Cristo En su corazón Simplemente está Como dijo el salmista En vano Trabajan Los que la edifican Si Jehová No mete su mano Y empieza a ponerlo Amén El cemento Cuanto alaba la gloria de Dios Y empieza a levantar Las paredes Cuanto alaba La gloria del Señor Lo que quiero decirte es Simplemente Joven Que estás aquí Amigo Que estás aquí en esta noche Jesucristo Me dio un motivo No estoy aquí Porque no tenga nada más Que hacer No Pero que Jesucristo Me dio Un motivo Tú que no sabes Por qué te levantaste Esta mañana Tú que no sabes No tienes razón No tienes motivo No tienes esperanza Para seguir viviendo Cristo A mí Me dio Un motivo Para seguir adelante Cuanto dicen Fue Cristo Fue Cristo El que entró en mi corazón Amén Y puso en mi mente El deseo de soñar El deseo de trazar meta De fijar meta Alcanzable A largo O a corto plazo Fijar meta Que yo la pueda alcanzar Con Cristo por delante Pablo dice En Filipense Capítulo 4 Verso 13 Todo lo puedo Al Cristo Aleluya ¿Cuánto dicen Amén? Y esto Es lo que Jesucristo Da Motivo Jesucristo Te da motivo Para tu soñar ¿A cuánto Cristo Le dio motivo Para soñar? ¿A cuánto Cristo Le dio motivo Para soñar? Oh En esos momentos De prueba En esos momentos De dolor hermano Nunca has tirado Tu cabeza Hacia atrás Y has mirado Al cielo Y has dicho Señor Tengo deseo De salir corriendo Pero Tú me das motivo Para seguir esperando Ustedes pastores La fe no niega La realidad Este es el error De muchos de nosotros Se nos ha predicado Que la fe niega La realidad Cuando no es así La fe no niega La realidad La fe no niega El que tú tengas Un problema La fe no niega El que tú tengas Alguna condición De salud La fe no niega El que usted quizá Te ha postrado En una cama La fe lo que te dice Es no te preocupes Que ya pronto Dios va a hacer algo ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? Eso es lo que dice La fe Mi madre hermano Entonces Amén Cristo es el que Pone en el corazón En esos corazones Tristes y desesperanzados Cristo pone En esos corazones El deseo De soñar Cristo es el motivo Hermano Este himno es muy antiguo Aleluya No es del tiempo mío Pero yo me acuerdo ¿Cuántos alaban La gloria de ese? Ese Será del tiempo De Miranda ¿Cuántos alaban La gloria de ese? Aleluya Amén Y son himnos antiguos Hermanos Pero fueron Fueron escritos Por personas Que se inspiraron Mire Que encontraron En Cristo Su verdadero motivo Que vivían Solamente por Cristo Que caminaban Solamente por Cristo Que respiraban Solamente por Cristo Cristo llegó a ser Amén Tan importante En su vida Amén Que se levantaban Con Cristo Se acostaban Con Cristo Desayunaban Con Cristo Cenaban Con Cristo Iban a la tienda Con Cristo ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Cristo es el motivo Dio motivos Para grandes autores Y escritores Le dio motivos Para inspirarse En sus lecturas Inspirarse Amén En sus grandes escritos Amén En 66 Que dejaron escrito Amén La palabra Inefable De nuestro Señor Jesucristo Pero Cristo le dio motivos A estos hombres Para agarrar Un lapicero Y un pedazo De papel Y empezar a que Escribir Saben Muchos de ellos Escribieron Estando preso ¿Qué gustaría Si usted estuviera preso Ahora mismo? ¿Qué estuviera haciendo? Como si estuviera Enjaulado De lado a lado Diciendo Señor ¿Cuándo me vas a Sacarle aquí? Pero había un hombre Que era tan Que Cristo Era su motivo Era Cristo Y era tan grande Ese motivo Que con cadenas En las manos ¿Sabe lo que hacía? Se sentaba Se sentaba Y cantaba Aunque en cadenas Prisionero estés Clama a mí Clama a mí Que yo contigo Allí estaré Clama siempre a mí Yo te responderé Miraba a sus manos Y decía Aunque en cadenas Prisionero esté Clama a mí Clama a mí Que yo contigo Allí estaré Clama siempre a mí Clama siempre a mí Yo te responde Y muchos de ellos Y muchos de ellos Relatan Y dicen Bueno Por ejemplo Juan dice Que hubo muchas cosas Que Cristo hizo Que si se fueran Todas a registrar Pues no cabrían En el mundo Los libros Claro está Juan utiliza Un hipérbole Para simplemente Demostrar la grandeza Amén De las maravillas Que Cristo llevó a cabo Pero otros Simplemente miraban Observaban Y de lo que veían Y escuchaban De eso comenzaban A escribir Cuanto daba la gloria Del Señor Se levanta un hombre Llamado Mateo ¿Cuántos lo conocen? Se levanta un hombre Llamado Mateo Y Mateo describe a Cristo En su evangelio Y dice Cristo es el Mesías Soberano Se levanta un hombre Llamado Marcos Amén Y dice Cristo no es solamente Un Mesías Cristo es el Hacedor De maravillas Se levanta un doctor Que mientras está atendiendo Un paciente en su clínica Dice Dame un minutito En lo que empieza a escribir De este testimonio Y se levanta un doctor Llamado Lucas Y Lucas dice Cristo no solo es un Mesías Amén Ni un Hacedor de maravillas Cristo también es El amigo De los pecadores Ahora se levanta un hombre Llamado Juan Mi amigo Juan Lea su historia Aprenderás mucho de él Amén Fue el que dijo No critique a tu hermano Ámalo Cuéntale la verdad Gloria al Señor ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿Ah? ¿Sabes de quién estoy hablando? Si, si Mi hermano Juan Que simplemente Dijo hijita No doy otro mandamiento Sino el que ya Habéis oído Antes de este Que os améis Los unos a los otros Y el que no ama A su hermano Todavía está en tiniebla Y no conoce a Dios Porque Dios Es Entonces Mi amigo Juan Se levanta Y Juan dice Yo no me voy a quedar atrás Dame un lapicero Yo también quiero escribir Y empieza Juan A describir a Cristo En todos sus 21 capítulos Juan empieza a describir a Cristo En el capítulo 1 Lo describe como el Hijo de Dios En el capítulo 2 Como el Hijo del Hombre En el 3 Como el Maestro Divino En el 4 Como el Ganador de Almas En el 5 Como el Gran Médico En el 6 Como el Pan de Vida En el 7 Como el Agua de Vida En el 8 Como el Defensor del Débil En el 9 Como la Luz del Mundo En el 10 Como el Buen Pastor En el 11 Como el Príncipe de la Vida En el 12 Como el Rey En el 13 Como el Ciervo En el 14 Como el Consolador En el 15 Como la Vir Verladera En el 16 Como el Ganador del Espíritu Santo En el 17 Como el Gran Intercesor En el 18 Como el Sufridor Modelo En el 19 El Salvador Crucificado En el 20 El Conquistador de la Muerte Y en el 21 El Restaurador del Arrepentido ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dame un aplauso fuerte Oh, gloria, gloria, gloria Estos hombres Estos hombres Encontraron motivos ¿Cuántos han encontrado Motivos en Cristo? Estos hombres Encontraron motivos Para sus escritos Motivos Para su vida Estos hombres Encontraron un motivo En Jesús Jesús era el que sembraba Los sueños En sus corazones ¿Cuántos dicen Amén? Por eso usted no puede esperar Que nadie haga realidad Su sueño Porque nadie lo va a hacer ¿Cuántos dicen amén? Nadie lo va a hacer Eso es en los cuentos De hadas Aquí no Nadie va a hacer realidad Su sueño Solamente aquel Que lo puso en tu corazón Y se llama Se llama Se llama Dame un aplauso En esta noche Oh, aleluya Y se dijo El uno al otro Y aquí viene El soñador Permíteme presentarte Un viejo amigo mío Joven Dicho sea de paso De edad muy temprana Pero Cristo fue su motivo Para poder soñar Aleluya Al Señor Mire hermano Por eso es que yo no puedo permitir Que nadie entre En mi vida A querer Robar mi sueño Por eso es que usted No puede permitir Que alguien simplemente Que usted no lo mande a entrar Pero se entro como quiera Que no conoce a nadie así Y que simplemente Llega a tu vida Y quiera Arrancar tu sueño No lo puedes permitir Porque sabe que Si él lo hubiese sembrado Yo lo dejaría Pero como él no fue el que lo sembró ¿Cuántos dicen amén? Ese sueño lo defiendo ¿Cuántos dicen amén? Ese sueño me aferro a él Y no hay quien me lo quite ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Yo Yo estoy hablando con jóvenes visionarios Esta noche Yo estoy hablando con jóvenes Que creen Que pueden hacer la diferencia Yo estoy hablando con jóvenes Que creen Que ellos solos Con Jesucristo Pueden echar a correr A diez mil ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo estoy hablando Con personas Que tengan Un sueño Un sueño Y mi amigo Mi amigo José ¿Cuántos lo conocen? Yo sé que usted lo conoce Pero permíteme presentártelo De una forma Muy especial Primero que nada Déjame mirar su familia Vamos a mirar su familia Vamos a mirar su familia Porque a veces usted conoce Por qué ciertas personas Actúan de cierta forma Mirando a quién ¿A quién? Bueno Bueno los psicólogos dicen Que el desarrollo Del ser humano De su conducta Especialmente Depende De dos grandes factores El factor genético Y el factor ambiental Y el factor ambiental Dice Amén Que hay personas Que tienen Adoptan ciertos Patrones de conducta Porque simplemente El ambiente Al que están expuestos Los hace actuar De esa forma Entonces hay una Hay una guerra Entre estos dos Entre los que dicen Que es ambiental Y los que dicen Que es genético Y bueno Podría yo entonces Estar de acuerdo Con los que dicen Que es ambiente Porque hay un refrán Que dice Dime con quién anda Y te diré quién eres ¿Sí o no? Entonces Estos dos grandes factores Son los que influyen En la conducta De ciertas personas Y a veces Usted para estudiar La conducta De una persona Usted dice Oye ¿Por qué este muchacho Será así? Oye ¿Por qué este muchacho Es tan bravo? ¿Por qué este muchacho Grita tanto? Entonces Usted se pone a hacer Un estudio En su árbol genealógico Y se da cuenta Que el papá y el abuelo Eran iguales ¿Cuántos alabas La gloria del Señor? Entonces Allí podríamos decir Que el factor es genético Y a la misma vez Ambiental Porque Amén Usted los visita a su casa Y en su casa Los platos están volando ¿Cuántos alabas La gloria del Señor? Entonces Usted dice Oh con razón Ahora si yo entiendo Por qué Pero en el caso De José Amén Su conducta Yo no sé De quién vino No sé si con su conducta Fue genética O fue por causa Del ambiente ¿Sabes por qué? Porque José Tenía una familia Totalmente disfuncional Su padre Tenía dos esposas Primero que nada Su padre tenía ¿Cuántos se supone Que tengamos nosotros? Pero Bueno Usted no quiere Que yo hable de eso Mire José se cría En un hogar Donde hay dos esposas Entonces Número uno Las esposas Peleaban entre sí Y no eran amigas Eran enemigas Eso es lo que dice La Biblia Si usted no lo había Dere eso está allí Eso está allí Y se vuelve Una competencia A ver quién da más hijos Si Eso está allí Eso es ahora Que la gente No quiere tener hijos ¿Ah? Usted le pregunta A los jóvenes Que se van a casar ¿Y cuántos hijos Van a tener? ¡Uh! ¡Hijo! ¡Uh! Eso es como que Los asusta ¿Verdad? Pero Pero En el tiempo bíblico ¿Sabe qué? La mujer que no podía Tener hijos Para ella Eso era la afrenta Más grande ¿Verdad? Martita Los tiempos Están cambiando No es culpa de nosotros Los tiempos Están cambiando Entonces Estas mujeres Entran en una competencia A ver quién le da más hijos A Jacob hermano Entonces Escuche bien con cuidado Amén José se levanta Amén Como uno de los últimos hijos Hermano Cuando José nace Ya Jacob está anciano Entonces Escuche bien Hermano La familia de José Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Rubén Su primo El primogénito Duerme con una de las esposas De su padre Mire que tremenda familia Pero sigue siendo una institución ¿Cuánto la paga Dios? Entonces Judá Su hermano Judá Es engañado Por su propia yerna Esto Por su nuera Él lo Él lo Él lo Es verdad Nosotros decimos yerna Pero la palabra bíblica No era Sí, sí Amén Usted tiene toda la razón Entonces Entonces Mira esto hermano Gloria al Señor Sus hermanos En una ocasión Van a una ciudad Corriendo Y prenden fuego A toda la ciudad Esta era la familia De José Ahora ¿Qué se esperaría hermano? Si estamos mirando El factor ambiental ¿Qué se esperaría? ¿Qué se esperaría de José? ¿Ah? ¿Usted esperaría algo bueno de José? ¿Mirando toda su familia? Oh yo tampoco Pero la Biblia dice Todo lo contrario ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La Biblia dice Todo lo contrario Por eso es que yo creo Que usted puede estar hermano Usted puede estar En el lugar más malo Y si usted quiere ser santo Para Dios Si usted quiere ser limpio Para Dios Usted no se daña Usted no se contamina Cuántos levantan la mano Y alaban la gloria Amén Aleluya Entonces José José por el contrario Era un joven apacible La Biblia dice Que sus hermanos No le podían hablar con paz Sino que le gritaban Y lo maltrataban Pero José Mantuvo una conducta Muy ejemplar Digna De admirar Deberíamos nosotros De vez en cuando Mirar a este muchacho Para tratar de imitarlo Porque tuvo una conducta Muy, muy, muy admirable Pero el detalle de José Que José empezó a tener unos sueños Y cuando José tuvo un sueño Vino a sus hermanos Y lo contó Contó a sus sueños Sin sus hermanos Vengan acá muchachos Vengan acá muchachos Vengan acá Vengan acá Vengan acá Vengan acá Un segundo Vengan acá un segundo Ven Mire José José Todos sus hermanos Eran mayores que él Pero José Estaba teniendo unos sueños Hermano Y cuando tú tienes Un sueño de Dios Hay veces que los primeros Que te van a hacer resistencia Van a ser los de tu propia casa Sí, sí, sí Tú tienes que comprender eso Tú tienes que comprender eso Cristo dijo Si mi familia no cree en mí ¿Qué se puede esperar de eso? Eso fue lo que dijo Entonces José llegó a sus hermanos Y le dijo Hermanos míos Mírense Le contaré un sueño Anoche mientras dormía Soñaba que ya estábamos manojos En el campo Y que el manojo Que yo estaba atando Se extendió Y se mantuvo erguido Mas el de ustedes Se inclinó Hacia el mío Y así mismo Se quedaron los hermanos de José Así mismo Y los hermanos de José Lo miraron Y vieron Lo está perdiendo ya Lo miró y le dijo ¿Quién tú crees que eres? José nos miró Y le dijo Les contaré otro sueño ¿Sabe por qué? Porque cuando hay personas De esas personas Que a usted lo miran Que quisieran Enterrarlo con su mirada ¿A usted nunca lo ha mirado así? Nunca Nunca lo ha mirado así Y cuando hay gente así Dios lo que hace Es que te bendice más ¿Cuántas alabas la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el salmista Dios ¿Cuántos conocen el Salmo 23? ¿Cuántos lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Cómo es que empieza el Salmo 23? Que yo voy a mi pastor Y nada me faltará En lugar de que le diga A vos pastores Me hará descansar junto Aguante de reposo Mi pastore Me hará confortar a mi alma Me irá por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque me vaya de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me fundirán aliento Adereza en mesa delante de mí ¿Y en presencia de quién? ¿De quién? Aquí es que está el secreto pastores Aquí no le pidas a Dios Que mate a tus enemigos ¿Sabe por qué? Porque por causa de tus enemigos Es que Dios va a preparar una mesa Cuanto levantan la mano Y alaban la gloria Por causa Eso es lo que David quiere decir En el Salmo 23 David dijo Dios te va a bendecir Al frente de los que te criticaron Dios te va a bendecir Al frente de los que hablaron mal de ti Dios te va a bendecir Al frente de todos aquellos Que se fueron en contra de ti Entonces dicen amén Adereza Mesa Les contaré otro sueño Dijo José Otro sueño Otro sueño Te estás volviendo loco No sigas soñando No sigas soñando Menos Siga soñando No, no, no No sigas soñando Porque mira hermano Cuando hay gente que no tienen visión Se te van a parar al lado Y te van a decir Hermano Ore que yo creo que sus planes No son de Dios Y usted los tiene que mirar Y tiene que decirle Ore usted Que lleva 20 años en la iglesia Y nunca ha tenido una visión Estos alaban la gloria de Dios Ay, levanta la mano Voy rapidito Voy rapidito Porque el tiempo Se me está acabando Entonces le dijo Te vas a volver loco José José dijo Mi último sueño es este Soñé Mira, soñé varón Soñé que El sol La luna Y sabe que Once estrellas Once ¿Cuántos somos nosotros? Dijo José Once estrellas Se inclinaban A mí Y me adoraban Y él lo miró Y le dijo Esto Esto No te lo vamos a permitir Jamás Tú eres el menor Nosotros Nunca Nos postraremos Oígame hermano Pero mire El sueño que Dios pone en ti No es para que tú Te vuelvas orgulloso No es para que tú Te sientas Que eres mejor Hay gente que Hay gente que los sueños Como que le hacen daño Usted no los ha visto Tan humildes que llegaron Y cuando Dios los empiece a usar No caben por la puerta De la iglesia ya ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Ah? Martita Los comparan con el pavo real Pues seguro Mire Bien bonito Con mucho plumaje Pero los pies Flaquitos y sucios ¿Cuántos adoran a Dios? Yo no Yo no estoy hablando De nadie aquí Yo estoy hablando Del pavo real ¿Cuántos adoran a Dios? Pero mire hermano Un día Sus hermanos No pudieron más Con esta envidia No pudieron más Y dijeron Hay que matarlo Hay que matar a este hombre Hay que matar a este hombre Y un día Se levantó José Con un sueño Y lo señalaron Y lo señalaron Y lo señalaron Y dijeron Ahí viene el soñador Ahí viene el soñador Y José no venía A buscar problemas ¿Sabes? José lo que venía Era traerle Un alimento Y cuando llegó A sus hermanos Sus hermanos lo miraron Con cara de pocos amigos Y le preguntaron ¿Quién tú querías que eres? Y José lo miró Y dijo Yo no soy nadie No soy famoso No soy famoso No tengo una buena posición Pero soy un soñador Mira tu vecinos y mi vida Soy un soñador No tengo mucho dinero Pero soy un soñador Soy un soñador ¿Y sabes? ¿Tú sabes lo que hicieron con él? Agarraron 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 bien Lo levantaron Y dijeron Vamos a matarlo Pero Rubén dijo No lo matemos Vamos a echarlo en aquella cisterna Y lo fueron llevando Lo fueron llevando Y José decía ¿Qué están haciendo conmigo? ¿Qué están haciendo conmigo? ¿Sabes lo que hicieron? Lo fueron bajando Lo fueron bajando Y lo echaron En una cisterna Y se fueron Lo dejaron En una Cisterna ¿Sabes? Cuando las cisternas no tienen agua Se vuelven cenagosas Entonces Todo ese lodo Empieza a hundirte Que si no te mueres con el agua Te mueres porque el lodo te traga Literalmente Te traga Y lo pusieron En una Cisterna Y José Miren Hermano Cierre sus ojos Un minuto Y piense Piense Cómo el diablo Te ha atacado Por causa del sueño Que tú has tenido Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando de esos sueños De arroyo y habichuelas Yo no, no Yo estoy hablando de los sueños Que son de Dios Pastor Romero Tú sabes de los sueños Que hablo Miranda Tú sabes de los sueños Que hablo Moneta Tú sabes del sueño Que estoy hablando Martita Tú sabes del sueño Que hablo De ese sueño Que te consume Ese sueño Que Que día y noche No ves la hora En que se hace realidad Ese sueño Que te Hermano Cierre tus ojos Y piensa Cuánto el diablo Te ha atacado Por causa De ese sueño Es esa visión Pastor Que Dios te ha dado Esa visión Que muchos líderes No la comparten contigo Pero es esa visión Que consume tu corazón Como una llama Encienda tu Amén Encienda tu corazón Como una Llama Enciende tu corazón José dijo Mira donde estoy Mira Mira donde he caído Por causa de mis sueños Mira por causa de mis sueños Me quedé sin Sin familia Por causa de mis sueños Me quedé sin hogar Por causa de mis sueños Hermano Sabe que aquí hay muchas personas Que por causa de sus sueños Han perdido mucho Pero se han mantenido firmes Porque confían Que su sueño En las manos de Dios Se hará Una realidad ¿Dónde? 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 Sáquenme de aquí Gritaba José Sáquenme 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 Y a Dios Y Dios no te había llamado Y Dios no te había hablado ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está el Dios que te habló? ¿Dónde está el Dios que te habló? Me van a mantener vivo Levanta tu mano y grita Mis sueños me van a mantener vivo Mis sueños me van a mantener vivo Me tiraron a la cisterna Todos me alejaron Todos me abandonaron Pero Mi sueño va a mantener vivo Mi sueño Me va a mantener vivo Mira a tu vecino y dile Todavía estoy vivo Dile hermano Todavía estoy vivo Gracias pastor Para hacer la historia Larga corta Lo sacaron de la cisterna ¿Cuántos se acuerdan? Lo sacaron de la cisterna Lo llevaron Lo vendieron a Egipto Allá en Egipto Allá en Egipto Lo mantuvieron En una cárcel Pero José nunca Se olvidó El día que lo vistieron ¿Cuántos se acuerdan El día que lo vistieron? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan El día que usted llegó Atado por el pecado Destruido Y Cristo te vistió Y Cristo te vistió con ropa No se olvidaba No se olvidaba Que le habían puesto Una túnica ¿De qué era? ¿De un solo color? De muchos colores Y José dijo Y José dijo Me quitaron la túnica Pero no importa Porque el hombre Me vistió por encima Pero Dios vistió Mi corazón ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Amén Aleluya Martita fue vendido Rechazado por el hombre Pero protegido por Dios ¿Cuánto alaban La gloria de Jehová? José Mientras iba como un esclavo Para Egipto Iba diciendo Aunque padre Y madre Me dejaren Jehová 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 Con todo He sufrido por causa De este sueño Me ha costado lágrimas Este sueño Pero ¿sabes qué? Voy a seguir soñando Porque en Cristo Vale la pena soñar José no se acordaba De que su padre Una vez Lo vistió Con una túnica de colores Símbolo De realeza Símbolo De primogenitura Y si era realeza Y si había primogenitura Él era el heredero De la promesa Mira a tu vecino Y dile Soy heredero de la promesa Soy heredero de la promesa Soy heredero de la promesa Hay una promesa Hay una promesa Que es mía Dile Hay una promesa Que es mía Todavía no ha llegado Pero es mía Hay algo que Dios Me va a dar Todavía no ha llegado Pero es mío Cuánto levantan la mano Y dicen amén Porque me vistieron Me vistieron Me vistieron Me vistieron Bueno A Josué el sumo sacerdote También lo vistieron Sacaría el capítulo 3 La Biblia dice que sacaría El profeta tuvo una visión Y vio a Josué el sumo sacerdote Al acusador Y el ángel de Jehová Estaba delante de él Y Josué estaba vestido Con ropa vile Y vino el ángel Y le dijo Quitarle esas vestiduras vile Y respetirlo Con ropa de gala ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Mira el que está al lado tuyo Y dile Me vistieron con ropa de gala Me vistieron con ropa de gala Yo sé que no te gusto Pero me vistieron con ropa de gala Yo sé que no me quieres saludar Pero me vistieron de ropa de gala ¿Cuánto levantan la mano? ¿A cuánto nos vistieron? De ropa de gala Llegamos perdidos Llegamos atados Llegamos arrastrados Pero Cristo Nos vistió Nos levantan la mano Y dicen amén Ya Josué no cargaba la túnica de colores Pero la tenía donde? En su corazón Mira al cielo Mira al cielo esta noche Yo sé que hay un techo Pero visualiza el cielo Levanta tu mano Y dile Señor Gracias Porque me vestiste Cuando tuve frío Cuando estuve desnudo Cuando estuve atado en el pecado Gracias Porque me vestiste Me pusiste Ropa de gala Ropa de gala Oh gloria Aparecieron sus hermanos Un día Regresaron sus hermanos un día Vea Gachano En tu ahora Un día aparecieron sus hermanos Permítame allí Mano Imagina esta noche Alguien más dice Yo predicador Yo necesito a Cristo Dios bendiga a la joven que viene Cuánto le da la gloria Dale la gloria Dale la gloria Que siguen viniendo Siguen pasando los amigos Siguen Siguen llegando Salúbalos Alguien más en esta noche Alguien más en esta noche Alguien más en esta noche Que dice Yo quiero Predicador yo Yo necesito a Cristo Como mi salvador Yo necesito a Cristo Alguien más Algún otro amigo Algún otro amigo En medio nuestro Algún otro amigo Un último segundo Y terminamos Amigo no te vayas De aquí sin Jesús Nadie te ama Como te ama Jesús Nadie te ama Dios bendiga Nadie te ama como Jesús Nadie te ama Como te ama Jesús Dios bendiga Por aquí viene otra joven Cuánto le da la gloria a Dios Por aquí viene otra joven Este es el momento de Dios Levanta la mano y alaba Alábalo pueblo Alábalo Avanza amigo Cristo te llama Cristo te llama Esta es tu oportunidad Esta es tu oportunidad Esta es tu noche